Nuestro proyecto fue ganador del mejor proyecto de impacto social de la Argentina por medio de Mente Transformadora, que es un programa que organiza la Fundación Nobleza Obliga, que estamos muy agradecidos, donde fuimos los entre 1.089 proyectos elegidos, los 18 finalistas, salimos en primer lugar donde fue en la legislatura de Buenos Aires, donde hubo 40 jurados, empresarios, bancos, instituciones públicas de varias provincias, y bueno, fue grande, porque nuestro camping se trata de la formación de jóvenes, evitando que miren las chacras, y también construyendo un camping con materiales reciclables. Tenemos una campaña que se llama Recicla Diversión a nivel provincia, invitamos a toda la provincia que quieran reciclar, mandarnos neumáticos, botellas, lo que sea de reciclado, todos recibimos, a cambio le damos materiales, plantas, abonos, frutas, verduras, y también aprovecho para invitarle que el 10, 11 y 12 vamos a inaugurar el camping con la primera fiesta provincial del joven rural.